Medellín, todos por la vida. Hola, mi nombre es Laura, soy bailarina de Mulatas Dance on Crew y coreógrafa del nuevo video de la Alcaldía, Prende la Luz, Prende la Vida. Los invito porque este año hay miles de formas de celebrar. Bailando y gozando, con Prenda la Luz, Prende la Vida, no más polvora en esta ciudad. Medellín, todos por la vida.